Iban por el cholo y se toparon con el chapo Iban por el cholo y se toparon con el chapo Los marinos fueron recibidos a balazos Mientras fue el tumen el chapito se salvaba Junto con el cholo jefe de sus guardaespaldas En los Mochicina no estaba el más buscado La captura tuvo el chapo se dio de milagro Peña Nieto por el cuidado y daba la noticia Se recapturó a Joaquín Guzmán misión cumplida Dicen que la tentación no tiene discreción Por una bella razón el chapo se arriesgó El proyecto era atractivo y se malvizó Al negocio y la belleza como decirles que no Hombre enamorado, inteligente y poderoso Del gobierno se ha burlado como ningún otro Los jamachos ya no tienen años en sus terrenos De seguro siguen estudiando su cerebro Hombres como el chapo no se dan todos los días Sus monedas todos sonarán toda la vida En la mafia el chapo sigue siendo respetado Dejó buena escuela y se sigue su legado Varios personajes se le están viendo renturas Peisodero al chapito y pagarán facturas Sinaloa arriba y las chapizan y se digan El señor se extraña viva la chapomanía Si usted sigue en acción se ha visto en Culiacán En el nombre del señor, los hijos de Guzmán La plebana vida remada anda en el combo Preparados para todos, firmes y al pie del pañón Corre el tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Una, dos, tres, siete, ocho ¡Gracias! 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 En la bandesa ven Que ya me conocen bien Soy Nemesios Es mi nombre Y ya muchos me hablan de usted Que traigo equipo especial, son mentiras la verdad Cargo puro soltadito y hasta rifles sin usar Que siempre andan en la lumbre, mexicanos cien por ciento y van Y aquí tienen mi amistad Pero hay que saber tratar Puedo ser muy buen amigo, pregúntenle a mi carnal Abacate a mi arranque, para quitarme el estrés También soy gente y otra bolita me caería muy bien Las mujeres son mi fuerte, acá andamos al pendiente Lejando en la guerra con la ley